Tan pronto como el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció el inicio de la construcción del muro en la frontera con México y el incremento de agentes de la patrulla fronteriza, de servicios de inmigración y control de aduanas, ya causa preocupación en los migrantes potenciales que se encuentran en Nuevo Laredo, Tamaulipas. No, en 15 años jamás regresé a México, pero esta vez que tuve que venir no he podido pasar. Las cuatro veces que me han agarrado es este año. Tengo un mes aquí y pues por lo tanto ya estoy desesperada porque mis hijos están allá. Yolanda, originaria del céntrico estado mexicano de Guanajuato, se aferra a su celular, donde guarda consigo una serie de fotografías de Nicole, de nueve años, y Jael, de dos. Sus pequeños que se quedaron en custodia con una tía en Chicago, Illinois. La joven mujer de 33 años de edad. Quien desde hace 15 emigró a Estados Unidos, busca cruzar de forma ilegal a territorio estadounidense, lo más pronto posible, antes de que los coyotes cobren más por el cruce. Ya ha gastado 5 mil 500 dólares. No le importa si va a dar a la cárcel. Sí, desesperada y ya me quiero ir, ya quiero estar allá con ellos porque mi hijo jamás se había separado de mí y él es el que más temor tiene, más me preocupa a él que a mi hija. Mi hija, pues como sea, ya está un poquito más grande y entiende, pero mi hijo no. Yolanda, al igual que miles de inmigrantes que se encuentran en Nuevo Laredo, espera que sus familiares le envíen dinero lo más pronto posible, a fin de poder cruzar a la Unión Americana, antes de que esto se convierta en una misión imposible, con el reforzamiento de la seguridad fronteriza y el muro que construirá la nueva administración estadounidense. Con información de la Oficina de la Ciudad de México, Noticias Xinhua.